Para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que justo estamos doctor, y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el fútbol. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Un pase fuerte hacia adelante. Y juegan hacia adelante. Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida. Va hacia el extremo izquierdo. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. La patea hacia adelante. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? La saca para. Guerrero. Universidad de Chile. Aún tiene que tirar a portería. Fernández. Este sí tiene calidad. Despeja hacia el campo. Tiene un largo trazo hacia adelante. La mete por ahí. No pudo de veras meterla en esa. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se lo cuenta nunca. Guerrero. Cambio de juego. Van al otro costado. Pase cruzado. Y va para adelante. Se la sacó el rival, Guerrero. Qué lindo espectáculo de pases. La recupera. Balón largo por arriba. Y levanta la bola. Eliminados gracias a una contundente defensa. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero. Con momentos de estancamiento, pero para nada ha sido un partido aburrido. Estamos en el segundo tiempo. No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. La juega hacia el extremo. Y ahí va una pelota larga. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. ¡Qué buen robo de balón! ¡Pelota a la derecha! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Impacta al arco! Toda la defensa respira aliviada. ¡Guerrero! Mucha posesión, pero con nula penetración. Se lanza por la derecha. ¡La pelota va a la media cancha! ¡Guerrero! Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Intenta filtrar. ¡Pega un centro! ¡Buen despeje! Esta va a ser su última, su última oportunidad. ¡Marcelo Díaz! ¡Va hacia el extremo izquierdo! Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Sánchez. Busca su delantero. ¡Qué gran juego de piernas! Intenta abrir espacios. Puede jugar a los lados o mandar el centro al área. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡El árbitro observa su delor! ¡Se acabó el partido! Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas finales. Conforme avanzaba el partido, se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final.